Fijaros bien en este momento porque fue uno de los más tiernos que pudimos ver en el E3. El desarrollador de una pequeña empresa sueca que consta de sólo 14 personas, hablando entre la presentación del nuevo Need for Speed o el gigantesco Battlefront. La verdad es que se agradece que ocurran cosas así, que estudios pequeños pero con grandes ideas puedan salir al estrellato y decir ¡Ey! ¡Que aquí estamos y tenemos mucho que mostrar! Aunque nos tiemblen las manos porque no estamos acostumbrados a esto. En este caso fue con motivo de Unravel, un videojuego con plataformas y puzzles que literalmente consiguió enamorarnos. El título parte de una premisa muy sencilla, manejar a Yarni, esta pequeña criatura de lana, que se mueve bajo unas dinámicas que combinan plataformas y puzzles de una forma muy ingeniosa. Lo hemos probado y podemos deciros que hay un fuerte diseño de niveles con momentos que nos obligan a pararnos y pensar. El principal motivo es casi siempre porque nuestro personaje va deshilándose a medida que avanza y debemos encontrar siempre la manera de conseguir nuevos ovillos para seguir adelante. Como veis habrá variedad de situaciones, cantidad de entornos y lo mejor es que la lana no es un mero elemento estético, sino que la usaremos para columpiarnos entre otras muchas opciones. Dicho esto, que es importante y supone uno de los aspectos mejor tratados del título, también hay que decir que buena parte del atractivo del videojuego radica en que quiere aportar más que entretenimiento. Quiere convertirse en una experiencia única, como decía su propio creador, algo muy personal y con corazón. Esto lo encontramos fácilmente en su apartado visual, el cual ha sido inspirado por los paisajes del norte de Suecia, pegando al ártico, un lugar sin mucha gente pero con mucha naturaleza. Se trataba de compartir estos magníficos lugares con el resto del mundo y hacerlo dentro de un videojuego. La idea nos parece que encaja a la perfección y además crea un conjunto realmente satisfactorio. Lo jugamos durante apenas 10 minutos, pero nos dejó con muchas ganas de esperarlo hasta una fecha que todavía está por anunciar. Planteado como un lanzamiento multiplataforma para PlayStation 4, Xbox One y PC, para nosotros en 3D Juegos fue una de las pequeñas sorpresas del E3. Una de esas que logran animar una feria y, por qué no decirlo, darle hasta sentido. No todo van a ser superproducciones, ¿verdad? No todo van a ser superproducciones, ¿verdad?